¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos la semana. Hay una cantidad de pruebas en contra de Cristina, en contra de Máximo. También hay ahora algunos mensajes. Estaba afuera, ahora está adentro, como operando o dando el ok para que se realicen obras. Digo, hay tanta prueba, tan sorprendente el alegato del fiscal, que uno ve síntomas, ve respuestas desesperadas de todo orden. Por supuesto, desde lo procesal, ahora vamos a ver cómo Cristina quiere objetar al juez y al fiscal y de qué manera. Pero lo sorprendente es la instancia épica, la instancia casi de deidad, de leyenda, de personaje líder del manual de historia que el Cuervo Larroque intenta imprimir hoy casi a modo de extorsión. Lo dijo en un tuit. Miren lo que dijo, lo contaba Franco recién. Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país. Completo yo lo que sigue. Sin Cristina no hay país. La lógica de la frase te está diciendo sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país. Por consiguiente, sin Cristina no hay país. ¿Qué significa eso? Que no importa la justicia que es del orden de los hombres, de lo ordinario. Cristina está más arriba. Como alguna vez dijo, la historia ya me absolvió. Lo dijo ella misma. Ustedes están ahí abajo. Yo estoy en otra instancia superior. U otra frase memorable es hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí. Así se auto percibe Cristina y así su propio espacio trata de instalar ahora que hay riesgo institucional. Hay riesgo para toda la Argentina si intenta la justicia tocar o juzgar a la vicepresidenta. Algo decía Maru Dufar también. Van a alentar el fantasma de la proscripción. Van a enlazarlo con Lula en Brasil. Quieren prohibir a Cristina. Quieren instalar esta barbaridad, esta tonelada de prueba que están revelando los fiscales y la causa que tiene además muchísimos años y muchísimas denuncias. Lo quieren inscribir en el manual de historia de la prohibición que sufrió Perón. Quieren asemejar a Perón y a Lula. Lo que no explican es la pelota. Ni la tribuna, ni el césped, ni los jugadores. Y la pelota es la prueba. Lo acabamos de decir y lo venimos diciendo. Y es, nadie puede explicar en ese espacio por qué Lázaro Báez tenía una vivienda social y un auto viejo y en poquitísimos años se transformó de empleado bancario. Ya lo escucharon lo que estoy diciendo. Pero fijémonos en eso, que es la pelota. En un constructor con una flota de más de mil vehículos. ¿Se acuerdan todos engamados en negro de altísimo lujo? Miles y miles, 300 mil hectáreas en la Patagonia. Eso no está explicado como tantas otras cosas. A propósito, ¿y Daniel Muñoz, el secretario, cómo tuvo en frente del Central Park de Nueva York un departamento y tantos otros inmuebles en Miami? Y siguen los casos. Pero ahora quieren depositar todo en la foto de los abrojos. Y a propósito de eso, Lucía Salinas, ¿qué es lo que va a decir la justicia involucrada con respecto a la recusación que intenta Cristina? Bueno, hoy a la mañana ya Cristina Kirchner pidió que se anulen todas las acusaciones formuladas por el fiscal Diego Luciani y también pidió correr de este juicio al presidente del tribunal, al juez Rodrigo Jiménez Uriburu. ¿Qué van a decir tanto el fiscal como el juez para rechazar esta recusación de Cristina Kirchner? Mira este primer punto. No somos amigos, los vincula el trabajo cotidiano en el Poder Judicial. Atención, esto que está contando Lucía es en exclusivo, está anticipándote con esta información, algo que vas a conocer, que es qué argumentos van a usar. Por favor, podés repetir porque es importante. Exactamente. No somos amigos, van a decir, tanto el juez Jiménez Uriburu como el fiscal Diego Luciani, los vincula el trabajo cotidiano en el Poder Judicial. Acá te sumo un dato, Diego. Desde el año 2013, el fiscal Diego Luciani es el único fiscal que interviene ante el tribunal que integra Jiménez Uriburu. Entonces, ambos lo que van a plantear es que no tienen una relación de amistad, una relación íntima de confianza, pero sí un buen trato, una relación de trabajo cotidiano de un fiscal que trabaja hace muchos años con el mismo tribunal. No es el único argumento que tanto el fiscal como el juez van a plantear ante el pedido de Cristina. No poseen relación con el expresidente Mauricio Macri, es otro de los puntos que van a exponer para desestimar este pedido de recusación de Cristina. ¿Cuándo van a usar estos argumentos? ¿En qué contexto? Estos planteos los van a hacer en los próximos días cuando se terminen de presentar las recusaciones. Porque lo que hizo Cristina parece una estrategia también coordinada con otros abogados, Diego, porque fue como un efecto dominó esta mañana. Apenas inició la audiencia del juicio, el abogado de Julio De Vido, el abogado de Lázaro Báez, el abogado de otros acusados, sostuvieron que también iban a plantear la recusación y no rechazaban la posibilidad de recusar más personas. Es decir, al otro fiscal, a Sergio Mola. Con lo cual el tribunal decidió que una vez que todas esas recusaciones se presenten, tanto el juez Rodrigo Jiménez Uriburo como el fiscal Diego Luciani van a dar a conocer estos argumentos, van a plantear por qué rechazan ese planteo de recusación. Y hay un argumento más. A ver. La última vez que jugaron en los abrojos fue en 2015 el fiscal Diego Luciani y en 2017 el juez Rodrigo Jiménez Uriburo. Y acá te sumo otro dato. La causa vialidad fue asignada a este tribunal y al fiscal Diego Luciani a mediados de 2018. Ellos sostienen que ya habían dejado de asistir a los torneos de fútbol que se jugaban en los abrojos desde mucho tiempo antes de que el caso vialidad sea asignado para que ellos realicen el juicio. Estos van a ser tres de los argumentos principales que tanto el fiscal como el juez van a plantear. En base a esto le van a decir a Cristina Gichner que no tiene sustento su pedido de recusación. Recuérdenlo, lo que está objetando es una foto que apareció donde en una foto futbolística en los abrojos están compartiendo equipo el fiscal y el juez. Entonces Cristina dice, ¿cómo puede ser? Entonces son amigos. Y si son amigos, ¿cómo va a analizar el juez la prueba que traiga el fiscal? Ya está sesgando positivamente. Le va a querer más por su vínculo previo al fiscal. Lo que van a salir a decir es, ojo, el código penal también lo que requiere es una amistad íntima. ¿Cómo se va a probar esa intimidad? Además de esta foto, ¿hay algún otro elemento que vincule o que diga o muestre que este fiscal y este juez tienen una relación extra de confianza? Pronto lo sabremos. Parece que no hay ningún otro elemento. Acompáñenme. Lucía, por supuesto, está presentada. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y el hombre de los rombos, Osvaldo Bazar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué información tienen sobre la cuestión de vialidad? La cuestión, digo, porque es toda una cuestión estratégica también para los abogados de Cristina. Bueno, Cristina ha decidido darse para esta causa una defensa política y no jurídica. Esto lo sabe bien Lucía. Y está viendo en qué momento reaccionar y de qué manera. ¿Por qué digo esto? Antes de que inicie su alegato, Diego Luciani instaló la versión de la proscripción, algo que no es cierto porque aunque si se dieran los tiempos que la Corte decida fallar en tu contra, no es una proscripción, es una decisión judicial en todo caso. Después lo que pidió Cristina Kirchner es que todo el peronismo salga a respaldarla. Y digo el peronismo porque no es una causa kirchnerista esto. Ella pidió ministros del gobierno nacional, al PJ como partido político, también a la provincia de Buenos Aires. Y ahora esta jugada tiene que ver con básicamente apuntar a Luciani y a uno de los jueces, a Rodríguez Uriburu, que no va a tener mayores implicancias desde el punto de vista de la causa. Digo, no es que va a entorpecer o no se va a terminar probablemente la causa, pero sí lo que hace es disputar la opinión pública. Porque ¿cuál es lo que se busca? Ah, mirá, este fiscal que habla en contra de Cristina es amigo de Macri. La asociación de mostrar una foto en una cancha de fútbol es esa. Hay dos intentos de enlace, con Macri y B entre ellos. Claro. Bien, Pablo. Bueno, Cristina claramente está obsesionada con este asunto, lo venimos contando y como decía Jessica, quiere que todos absolutamente se encolumnen en esto. No le va a pedir a Massa ahora que reaccione, sino que aparece como Massa, obviamente yendo a hablar con ella todo el tiempo, concentrado en la gestión. Pero hoy, por ejemplo, habló Gabriel Catopodis, que ¿quién es? Ministro de Obras Públicas, un albertista, se puede definir más allá de la extinción del albertismo, pero que formó parte del Frente Renovador. Cuando Massa rompe con el kirchnerismo y arma el Frente Renovador, uno de esos intendentes era Catopodis. Con lo cual digo, las pruebas de fe que requiere Cristina las está teniendo y así lo vamos a seguir viendo hasta el propio presidente reaccionando todos en ese sentido, con la obsesión de Cristina. Quiero compartirle a Osvaldo la primera frase con la que abrió el programa e incluso cerró Franco, porque es la frase del día, a modo de, si tocan a Cristina se cae la Argentina. Veamos la frase, apenas podamos. El Cuervo Larroque dijo, sin Cristina no hay peronismo, sin peronismo no hay país. Y yo completaba como esa cosa de lógica socrática, entonces sin Cristina no hay país. Sí, bueno, hay algo que es cierto. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La excelentísima es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Los ilogistas. Lo que estamos mostrando, lo que estamos viendo todos los días escuchando al fiscal es que hay pruebas, los papeles están ahí, esas cosas sucedieron y son cada vez más comprometedoras. Así que a mí me parece que salir a defender o acusar hoy, cuando las pruebas las están dando y tendremos este año la sentencia de la justicia, me parece apresurado y me parece mal también, muy mal, por esto discutíamos hace unos días con la Nata, el peronismo sale a defender sí o sí, sí o sí, encadena todos una inocencia que está siendo juzgada. Digo, ninguno pone en duda que esa inocencia sea así. Con lo cual, vamos a ver si una vez que la justicia demuestre para un lado o para el otro, qué es lo que hace el peronismo como tal. Yo ahí lo que quería agregar y retomo algo que dijo Jessica, solo hemos escuchado a lo largo de este juicio por parte de Cristina Kirchner una defensa netamente política. Inició con su indagatoria el 2 de diciembre de 2019 cuando ella dijo a mí la historia, ya me absolvió, a los jueces les dijo que la historia los iba a condenar por la decisión que para ella ya estaba tomada. Ahí fue cuando instaló esta idea de Lofer y se victimizó y dijo que esa y todas las causas que corrían trámite en Comodoro Pi por presunta corrupción eran solo una persecución política. Lo que no hemos escuchado a lo largo de las más de 600 horas que este juicio lleva de desarrollo es... ¿Qué piensas de que este muchacho Lázaro era esto y eso? No solo eso. Explícamelo nada más. Claro, ahí hay dos números que a mí me parece que grafican mucho esto. El patrimonio de Lázaro Báez creció un 12.000% y el de Austral Construcción es un 46.000%. Una persona que no provenía de la obra pública y una empresa que no existía hasta mayo de 2003. El otro tema que nadie responde con datos precisos es cómo esta persona que tuvo como único cliente el Estado Nacional, en paralelo tuvo 20 acuerdos comerciales con quienes eran presidentes de la Nación. Sos proveedor del Estado y el Estado lo maneja un señor que es tu socio. ¿No está bueno? Una sola cosita con respecto a lo que decía Larroque. Me parece que lo que dice Larroque es básicamente antiperonismo porque recuerdan que primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Está subvirtiendo ese orden Larroque cuando dice primero Cristina, después la... No, pero primero el movimiento. Para que haya patria, primero el movimiento, Osvaldo. Pero ¿sabes cómo lo justifican esa frase que citábamos y lo que vos decías es el Partido Judicial la quiere destruir a Cristina y el Poder Real quiere terminar con el peronismo? Este es el razonamiento de esa frase. Y el Paula Oliveto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿qué estás viendo en los alegatos y en las respuestas de estas manifestaciones de algunos integrantes del gobierno y del kirchnerismo? Yo creo que lo que quiso decir el cuervo es o Cristina o el caos. Eso, el abismo. Terrible, o el abismo. Y la sociedad no quiere eso. La sociedad no le importa la suerte de una millonaria que lo que está haciendo es cuidar sus multimillonarias y además no ir a la cárcel. La sociedad quiere llegar a fin de mes, quiere poder renovar el alquiler, quiere tener una vida tranquila, quiere tener seguridad. Entonces me parece que hay una mala lectura del peronismo en relación a la necesidad del pueblo en este momento. Y ¿sabes qué? Los veo totalmente desesperados, desconectados y no están teniendo empatía con un pueblo que está sufriendo una crisis terrible. Y la suerte de los argentinos no va atada a la suerte de Cristina Kirchner. Y ya lo vimos porque perdieron muchas veces las elecciones donde Cristina era candidata. Tuvo que ponerlo Alberto Fernández porque Cristina perdía en las elecciones. Y perdió la provincia de Buenos Aires a manos de Esteban Burrich. Entonces no es una persona infalible. Están armando como si ella fuera una super líder, una super mujer, una persona arraigada en el pueblo. Y es un mito, no pasa eso. Los argentinos no piensan eso. Tiene una pésima imagen. Sí, espantosa. Desde lo técnico, ¿qué te llamó la atención de los alegatos del fiscal? ¿Qué te sorprendió de pruebas, los mensajes? Sí, nosotros hemos hecho la denuncia originaria en el 2008. Por lo tanto, todo el esquema de la simulación de las licitaciones, de cómo se armó Austral Construcciones era parte de nuestra denuncia. Y teníamos la íntima convicción que Lázaro Báez era el testaferro del matrimonio Kirchner. Y pudimos comprobar, porque aportamos prueba a la justicia, que eran socios. Ahora, ¿qué a mí me sorprendió? Que quedó demostrado que Austral Construcciones era del matrimonio Kirchner. Porque si vos mirás los distintos WhatsApp a los que nosotros no teníamos acceso, te das cuenta que la que daba instrucciones de qué obra hacer, o cómo era la administración propia de la empresa, cuándo despedía a los empleados, cuándo retirarse del negocio, era Cristina Kirchner desde Olivos. Entonces, es mucho más complicado de lo que nosotros planteábamos en esta denuncia originaria, que era que un amigo del matrimonio simulaba licitaciones y se quedaba con el negocio. Ahora estamos hablando que ellos eran parte del negocio. Pero además, en 2008, cuando esa denuncia se radica, Austral Construcciones solo había ganado para entonces 25 contrataciones. Pero para esa fecha ya, en un día, le habían dado 4 contratos por más de 740 millones de pesos. En 6 meses había ganado más de 16 obras. Hay como un año, que es puntualmente 2007, donde abruptamente crece la cantidad de contratos que le van adjudicando a Austral Construcciones. Eso era solo a 2008. Y aclarar que el negocio continuó con Cristina Presidenta. Quiero preguntarte por el intento de recusación de Cristina al fiscal y al juez a partir de la foto en los abrojos. ¿Qué pensás vos, digamos, técnicamente ahí? Técnicamente no va a prosperar. Es una herramienta de una defensa que no tiene demasiados elementos para defenderla técnicamente. Porque si ella pudiera, de alguna manera, rebatir los argumentos del fiscal, lo haría. Hay cosas que ella no puede rebatir. Los mensajes no los puede rebatir. Que la sociedad, ellos eran socios de Lázaro Báez, no lo puede rebatir. Que Austral Construcciones se constituyó con el mínimo legal para constituir una sociedad. 12 mil pesos. Y a los pocos meses le daban contratos millonarios. Que sus secretarios eran recontrapobres y se fueron de la función multimillonario. Eso no lo pueden explicar. Entonces, arman estos argumentos políticos, para mí, muy básicos. Porque si vos tomás la foto como única herramienta para decir que ahí hay una amistad íntima y que tenés que recusar al juez y al fiscal, yo podría tomar la misma herramienta y decir, bueno, la foto de Máximo, Lázaro y Cristina, a mí me prueba la asociación ilícita. Eventualmente, lo que te prueba es que se conocían. Que se vieron. Después vos tenés que tener todo un nexo probatorio que demuestre las irregularidades. Y el código es específico, es taxativo en las causales de recusación. Hablar de intimidad. Está armando, sí, de relación íntima. De amistad íntima. Amistad íntima. Lo cierto es que están armando todo un argumento político para tratar de sostener el relato, conservar algo cuando les venga la sentencia. Pero eso le sirve para su núcleo duro. Sí, pero además otra cosa. Recordemos que si ella tiene una sentencia condenatoria en el caso de Vialidad, le va a disparar la causa del lavado de dinero y le va a disparar a Otesur y los sauces. Una causa que fue sobreseída sin juicio oral y público porque la justicia legítima de este país nos privó a todos los argentinos de ver lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué le va a disparar? ¿En qué influye esta causa con las otras? Porque tenés el delito precedente. Claro, es el delito precedente. Claro, Vialidad es como obtenían los fondos. Los fondos de la obra pública, lo quiero explicar sencillo, si estoy complicando, me dicen... Deja con devolución. Claro, los fondos de la obra pública son fondos blancos, se pagan con cheques de tesorería y teóricamente eran para pagar obras, pero las obras no se hacían, por lo tanto ese dinero no iba destinado a algo específico. Ahí la plata blanca pasaba negra porque no tenía contraprestación. Después, ¿cómo se lavaba? Se lavaba a través de la rosadita, lo que vimos, los millones que se disparaban al Isto, en la Suiza, todos los lugares. En las cajas que hemos visto, las cajas de seguridad de Lázaro Báez, que lo pusieron en el programa de la Nata, un hallazgo de Mariana Zubik, y después se lavaba a través de Otesur y Los Sauces, porque estos mismos que eran adjudicatarios de obra pública, le alquilaban los departamentos y le alquilaban los hoteles. Entonces, no podés, una vez que tenés condena de cómo era el origen del dinero, después vos tenés que seguir la línea de cómo ese dinero se distribuyó como volvió, dentro de la asociación ilícita. Y ella no va a poder zafar del resto de las causas. Sí, y sumo algo, esta definición de Otesur y Los Sauces la tiene Casación, la Cámara de Casación, que posiblemente dé vuelta este sobreseguimiento, con lo cual, eso sí preocupa también a Cristina Kirchner, porque ahí están Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Van a estar muy incómodos los jueces, y deben estar muy incómodos los jueces que las sobreseyeron sin siquiera un juicio oral. Bien. Escuchen esto, porque es lo nuevo también. Uno cree haber visto todo, todos los elementos, las figuras, rutas, las rutas a los termosellados, pero hay algo de lo cual... Las monjitas. Las monjitas. Las monjitas. Pero es la remediación de terrenos. ¿Qué es eso y cuál es la novedad, Lucía Salinas? Bueno, Diego, hoy la Fiscalía inició los alegatos hablando de las cajas clandestinas de Lázaro Báez. Utilizó este concepto para hablar de un destino de 220 millones de dólares que le dieron a Lázaro Báez. ¿Sabes para qué? Para remediar canteras, para tapar agujeros de donde se extrajeron los materiales para hacer las rutas. Rutas que además no se terminaron. Mirá este mapa de la provincia de Santa Cruz. Esto era tan escandaloso, dijo el fiscal Diego Luciani, que al momento de definir en el pliego licitatorio dónde se ubicaban esas canteras, en una de esas obras, fijaron esta extensión. Desde Monte Aimon, más al sur de Río Gallegos, hasta Caleto, Libia. Estamos hablando de casi 800 kilómetros. ¿Te imaginas que remediar canteras en esta extensión de terrenos sin especificar dónde quedan ya era sospechoso? Volvamos. ¿Qué es remediar terrenos o canteras? Bueno, cada vez que una constructora realiza una obra, necesita un lugar de donde extraer sus materiales, la piedra, la tierra, y eso se hace de las canteras. Acá tenés una cantera. A Lázaro Báez le pagaron 220 millones de dólares para remediar esto. ¿De dólares o de pesos? De dólares. 220 millones de dólares al tipo de cambio oficial en 2008-2007. Hacé la cuenta, si querés, si alguien es más rápido que yo con los números, de cuántos dólares está, digamos, hablando hoy. ¿Qué tenían que hacer Lázaro Báez? Dicen esos pedidos de remediación. arreglar esto para que sea agradable a la vista, agradable al paisaje. ¿Qué pasó? Lo escucha Osvaldo Bazán de fondo. ¿Pero por qué caja clandestina? Porque hasta ese momento nunca se habían licitado las remediaciones de cantera. Se entendía que una constructora que hacía una ruta, que hacía un camino, después de terminar el trabajo, dentro de sus tareas, estaba remediar el lugar de donde había extraído los materiales. ¿Pero eso es habitual? Que vos le das a un constructor y el señor o la señora después tienen que hacer la remediación o es una licitación aparte. No. Era propio de las tareas de las constructoras y esto lo explicaron varios empresarios a lo largo del juicio. Lo dijo hoy el fiscal Diego Luciani. ¿Qué pasó? En 2007 se inauguró algo con Lázaro Báez. Se empezaron a licitar las remediaciones de cantera con fondos nacionales y todos y cada una de las licitaciones, ¿sabés quién las ganó? No tengo ni idea. Lázaro Báez, porque solo competía contra Lázaro Báez. Se presentaban siempre empresas del mismo grupo empresarial. El problema, dijo el fiscal hoy, es que esto nunca se remedió. La fiscalía dio por corroborada que le dieron muy fácilmente 220 millones de dólares para arreglar esto y nunca se hizo. ¿Pero por qué clandestina? Porque otras obras también se dio la plata y no se hicieron. Porque en este caso ni siquiera se publicitaba como correspondía. Otras empresas ni siquiera sabían que esto se estaba licitando y el único que llegaba a tiempo para presentarse y ganar estas obras era Lázaro Báez. Palabras del fiscal, era una manera muy fácil de sustraer fondos del Estado Nacional para dárselos a Lázaro Báez. ¿Pero sabés qué es lo más increíble de esto? A ver. Que hay casos donde remediar la cantera o tapar el agujero como señalaron algunos salió más caro que hacer la ruta. Decilo de vuelta porque es duro de escuchar. Hay una ruta que se licitó por 108 millones de pesos y la remediación de cantera para esa ruta se terminó pagando 147 millones de pesos. Está todo en los pliegos licitatorios, está todo en los expedientes que la fiscalía fue analizando a lo largo de estas audiencias de alegatos. ¿Y están tapados los pozos esos? Bueno, la fiscalía dijo que ninguna de estas remediaciones se hizo porque además era muy difícil de corroborar porque como les mostré en el mapa inicial cuando tenían que especificar dónde estaban esas canteras ponían una extensión de 800 kilómetros sobre la ruta nacional número 3. Caja clandestina así lo llamó el fiscal Diego Luciano. Paulo Oliveto. ¿Cómo certificás una obra en semejante extensión de territorio? Pero además hay dos principios porque no estamos hablando de plata privada estamos hablando de plata pública entonces se rigen por principios las contrataciones públicas y hay dos muy importantes la publicidad que varias empresas conozcan los pliegos la licitación y que haya competencia en este caso ninguna de las dos se dio porque no hubo publicidad y no hubo competencia y ¿sabes qué? Las mismas empresas de Lázaro Baez simulaban competir pero eran del mismo grupo y subían el presupuesto entonces siempre ganaba él y además con mucho más dinero que lo que los técnicos habían presupuestado para esa obra así que a mí me parece que estamos en un momento de una revelación muy importante y que Cristina se defienda respondiendo cada uno de los ítems y que no haga tanta defensa política sino que le explique a los argentinos y que contraargumente cada uno de los planteos del fiscal Yo ahora te pregunto a vos y le pregunto a Lucía y al que me quiera contestar ¿hay organismos públicos que mientras no a posteriori de los hechos pueda ir auditando y controlando? Por supuesto La impresión que uno tiene es que la justicia evalúa la foto o la película que ya ocurrió cuando esté el hecho por supuesto consumado ¿cuál de los organismos públicos tendría la potestad si fuera independiente y si fuera esto y lo otro de ir auditando en vivo? Mi formación es en auditoría una de las cosas que me preguntaron cuando fui testigo era ¿cuál era mi formación? Yo soy abogada especialista en derecho administrativo y me formé en auditoría por eso la forma en que tengo de mirar determinados hechos Ninguno de los organismos de control funcionó durante el kirchnerismo La CIGEN que es la que tiene que hacer las distintas unidades de auditoría interna no funcionó La GN hizo autopsias actó mucho tiempo después La UIF como ahora Pero para porque la GN alguna vez escuché a alguien que ocupa ese lugar diciendo nosotros no dijo autopsia pero nosotros vamos después no durante La GN con un gran trabajo de Leandro Despuy pudo tomar algunos temas pero era minoría Leandro era el presidente pero era minoría La UIF La UIF no actuó imaginate que 70 millones de dólares salieron del país por parte de Daniel Muñoz y no hubo ningún reporte de actividad sospechosa Ahí también hoy se explicó durante los alegatos mientras las obras se iban adjudicando había un montón de eslabones tanto en Vialidad Nacional como en Vialidad Provincial que tendrían que haber alertado estas irregularidades por ejemplo la comisión de preadjudicación ¿qué es esa comisión? hay una licitación se presenta Lázaro Báez contra Lázaro Báez y contra Lázaro Báez y hace tres ofertas ¿qué dice la fiscalía? esta comisión tendría que haber impugnado esa licitación porque los únicos tres oferentes eran la misma persona con tres nombres distintos y después lo que señalaban era la celeridad de los plazos la comisión se pronunciaba en 24 horas sobre obras complejas y millonarias y ahí lo que sostenía el fiscal hoy es en 24 horas no hay maneras de ejercer un control adecuado sobre algo tan complejo como es una obra vial perdón ¿mejoró en todos estos años el acceso a la información pública? porque uno tiene la sensación ¿te acordás del famoso dispositivo del panóptico donde te observan pero vos mirás para arriba y no podés observar es decir a vos te cruzan los datos online permanentemente y vos tenés una multa y no podés ni vender el auto online te están cruzando si vos vas a pedir al Estado información es opacidad es decir para un lado sos transparente y te están controlando en vivo si vos querés hacer el circuito inverso ¿no mejoró nada eso? a ver otro de los organismos que no funcionó fue la inspección general de justicia antes te daban los expedientes completos de las empresas y después del caso Chicone ya no se intenta con el expediente digital a partir del gobierno del presidente Macri ahora hoy si vos me preguntás es muy difícil acceder a los informes tiene mucho control político supongo por supuesto la persona que han puesto en la oficina de ética pública no es una persona que está capacitada nos cuesta mucho que nos respondan los pedidos de informe debería ser de mucho mejor acceso para todos nosotros seguir las obras desde el principio hasta el final y determinar también las incompatibilidades las amistades para poder los argentinos también ver cómo juegan los funcionarios públicos y eso no nos excluye a los diputados los diputados también deberíamos tener una declaración jurada de quienes fueron nuestros empleadores si tenemos consultoras si no los tenemos me parece que faltan mucho para la argentina un avance fue la ley de ética pública faltan los sindicalistas faltan un montón de otras personas que manejan muchos millones públicos paula muchísimas gracias gracias a vos creo que va a sonar el teléfono la videollamada aló vamos a volver a volver a volver vamos a volver aprendan a respetar a la oposición aprendan a escuchar aprendan de alternancia ahora en el 2023 nos toca a nosotros Diego basta recetas neoliberales ya entre Macri y Alberto la derecha lleva casi 7 años ininterrumpidos en el poder y la chocaron toda pero quiero orientarme con el versito ese de bajar el déficit fiscal que tanto les gusta a ustedes se la pusieron en la pera y por eso ahora vamos a volver nosotros respeten a la oposición aprendan a escuchar aprendan a escuchar respeten a la oposición cuánto miedo le tienen a Cristina eh si le tienen miedo ustedes que necesitan proscribirla con fiscales macristas por miedo a enfrentarla en las urnas se juntan a jugar picaditos son obscenos bailos con mamá yo yo quiero hacer esta pregunta desde la humildad y el desconocimiento siendo hoy lunes 20 31 en este momento son oficialismo y apoyan a masa o son opositores como eran con Alberto y Guzmán miren ustedes como careyen de pruebas y argumentos utilizan el loafer y las chicanas el loafer para insuyearnos a nosotros el loafer si el loafer feroz como bien nos recuerda siempre su santidad el papa francisco no tenemos que hacer caso a la derecha aprendan a rezar aprendan a rezar aprendan a rezar que te quede bien clarito Seymann sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay país es verdad como bien dijo el cuervo y te digo más sin país no hay escaloneta y sin escaloneta no hay plan económico de maya así que aprendan a escuchar aprendan a escuchar aprendan a escuchar y somos gobierno y somos oposición a la vez si sepanlón y ya se acabó ¿qué sintió usted? ahí en las primeras filas estaba por ejemplo Manzano desde el túnel del tiempo de los 90 sentado en la Casa Rosada digamos ¿cómo incorporan esto? ¿cómo voy a ser fino? metabolizan el sapo son empresarios nacionales son empresarios nacionales y compañeros así que no hay ninguna contradicción no hay ninguna contradicción no estaba Mañeto ahí en primera fila ah listo Lola Lola punto rojo casita de Dios inhabilitada ya chicana inhabilitada ya chicana bien escúcheme una cosa escúcheme una cosa vio que te gané por goleada no pero no terminó el partido aprenda a escuchar aprenda a escuchar el fiscal Luciani dice que usted más que la Playstation manejaba otra palanca que era 110 cuadras acá 100 cuadras acá ¿qué hay de esa Playstation que esa mueve más? hacíamos pavimento para la gente obras para la gente si el pavimento no se come decían ustedes bueno pero ahora vamos a empezar a comer pavimento yo le digo es muy nutritivo más que la polenta sí sí aprendan a pavimentar aprendan a pavimentar no solo de vicillenda de la reta vive el hombre por favor es verdad ¿por qué no cuestionan a la reta? que te rompe una baldoja y te la vuelve a poner el mismo todo ve y la misma baldoja te pone una arriba de la otra te hace una lasaña de baldoja a la reta y ahí no lo cuestiona gracias gracias aprenda a escuchar aprenda a escuchar gracias Máximo me permite voy a ir a recibir a un invitado todo esto que en realidad peloteamos con Máximo un poco vamos a poder pelotear con él Radical no sos nacido y criado kirchnerista ¿qué haces? ¿cómo estás? muy bien quiero empezar a dar una vuelta a esta conversación por otro lado y es con una foto vos conoces a Alberto Fernández no te digo que estuviste en la génesis de cómo Alberto se transformó era algo que ni soñaba pero yo sé que cenaban que tenían cierta afinidad no ocupaste un rol próximo a él en el ejecutivo pero no sé ¿sos amigo? sí bien te muestro una foto y explícala la foto es la siguiente es la foto de el último mes ahí está mira ah la vi hablame de esa foto ¿qué significa? un masa sonriente y un con toda la carga simbólica un Alberto yéndose cabizbajo bueno las fotos son instantes ¿no? hay que evaluar las películas los momentos los procesos es una foto que creo que es significativa y terminó siendo significativa porque expresaba lo que un sector de la sociedad y de la política estaban viendo en ese momento que era que el centro de la escena lo ganaba el ministro de economía y que Alberto por lo menos simbólicamente ocupaba un lugar distinto del que venía ocupando me parece que expresa eso o la significación que se le da es la que te estoy diciendo pero es una foto es un instante y tanto a Sergio como al gobierno va a haber que evaluarlo en función de los resultados y de la gestión que lleva adelante ¿hay una reconfiguración del eje del poder? ¿pasan los reflectores y las decisiones a masa? sí a ver hay una reconfiguración del eje del poder sí y es algo que nosotros veníamos reclamando hacía mucho tiempo la necesidad de repensar el gabinete de repensar el gobierno incluso la fuerza política y de incorporarlo a Sergio nos parecía que era un elemento para capitalizar políticamente el gobierno porque entendíamos que el ruido interno nos había hecho perder capital político y el capital político es muy importante para ordenar la macroeconomía las señales las expectativas los mensajes que se le tiene que mandar a los mercados a la sociedad civil a la política tienen mucho que ver con la capacidad de disciplinar un mensaje ordenizarlo ordenarlo y nos parecía que la incorporación de Sergio para una crisis de esta naturaleza podía sumar ¿Alberto no la podía resolver? a ver no se trata a ver lo que había que resolver era la interna del frente de todo a nosotros nos parecía que buena parte de los problemas económicos se debían al ruido político y la incorporación de Sergio desde mi perspectiva podía ayudar a que ese ruido interno disminuya ojalá pueda reconfigurar parte de esa coalición inicial donde los mensajes salían de manera más unificada porque eso va a ayudar mucho a la tranquilidad y a la calma de los mercados que es el primer paso para organizar de manera más natural la vida me parece que puede ser un aporte pero insisto por el tipo de crisis mira si la crisis económica no fuese de origen cambiario como es esta que tenemos y fuese por ejemplo de origen recesivo donde estaríamos frente a una caída de la actividad económica y una pérdida de empleo yo personalmente no sé si sería el perfil de Sergio más el indicado para este momento pero si estamos frente a una crisis de confianza de expectativas donde hay fuga de divisas pérdida de reservas y fundamentalmente incertidumbre sobre el tipo de cambio en el futuro tal vez una persona con el perfil de Sergio que tiene más diálogo con los mercados que tiene los teléfonos de los agentes económicos más importantes puede ayudar a normalizar en esta primera etapa transitoriamente porque después finalmente lo que hay que resolver es el problema estructural que es la falta de dólares que genera la economía argentina para poder seguir sosteniendo el crecimiento y la distribución del ingreso ¿cómo cae dentro del espacio? vamos a llamarlo así al kirchnerismo panperonismo y peronismo que masa un espacio que se autoproclama permanentemente nacional y popular y donde el eje está puesto en el salario ganándole la inflación y el trabajador en primer lugar un señor porque tiene vínculos con el mercado o los mercados ¿cómo se arma la narrativa de eso? yo te digo como la veo yo creo que es una respuesta pragmática a un problema muy concreto y además Sergio forma parte de la coalición de gobierno y expresa un sector de la sociedad que el resto de las fuerzas que hasta ese momento integraban unidad ciudadana antes de constituirse el frente de todo no lograban contener sectores medios 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 bajos del conurbano bonaerense masa viene con una agenda viene con la agenda por ejemplo de reducir impuestos a las ganancias y lo conseguimos yo en esa agenda laburé para tratar de incluir también el tema de los monotributistas me ayudó muchísimo a poder sacar ese beneficio lo que quiero decir es que masa pareciera un intento de solución no kirchnerista a los problemas kirchneristas lo que pasa que el tipo de crisis que nosotros tenemos obliga desde mi perspectiva a tomar algunos instrumentos del arsenal ortodoxo de la economía para estabilizar la economía que es precondición para poder cumplir con los otros objetivos que nos propusimos que son sostener el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso ¿hay alguna reflexión de por qué cuando termine Alberto Fernández van a ser 20 años desde aquel Néstor salvo Macri cuatro años 16 de 20 gobernó y manejó también la economía al kirchnerismo ¿hay alguna reflexión de qué es lo que está agotado de la heterodoxia vos hablás de echar mano a la ortodoxia de la heterodoxia ¿qué es lo que no está funcionando para vos ahí? yo creo que hay que saber leer los ciclos económicos para saber qué parte del instrumental echar mano me parece que las posiciones dogmáticas que históricamente en la Argentina son muy recurrentes son parte del problema no parte de la solución ¿no? para todos medidas ortodoxas a para todo tipo de crisis medidas heterodoxas de cualquiera de los dos lados uno debería saber leer ese ciclo económico para saber qué tipo de instrumento conviene en ese momento y eso es un salto cualitativo y yo creo que hay algo de eso que se empieza a ordenar en la política argentina por el lado nuestro a pesar de que hemos dicho más de una oportunidad que entendemos que la inflación es un fenómeno multicausal no dejamos de reconocer que la emisión monetaria cumple un papel pero no tardaron 10 años en reconocer lo que todo el mundo gritaba y digo no son los ultraliberales que les decían mira si no tira dinero de un helicóptero y seremos todos felices lo que pasa es que hay que ver también el contexto yo creo que en el contexto del 2020 y en el 2021 si no se emitía dinero y no se aumentaba el gasto público cerraban empresas y eso significaba pérdida de puesto de trabajo básicamente porque frente a la pandemia otras sociedades del mundo pudieron acudir al crédito para poder financiar esos paquetes de ayuda o incluso otras sociedades de América Latina se desentendieron de ese problema no fue el caso del gobierno argentino que decidió intervenir para pagarle el sueldo al 70% de la plantilla privada y para asistir además a las familias se financió la asistencia a la oferta y a la demanda eso es muy importante y después te digo obviamente te reconozco creo que hay miradas dogmáticas no fue mi mirada yo tengo una mirada pero yo te pregunto porque Cristina hasta hace 5 minutos es decir hasta hace 3 semanas o en el discurso de la encenada creo que fue en junio dijo y mostró un cuadro dijo a mí me dicen que el déficit fiscal causa inflación y dijo no causa inflación miren Estados Unidos miren todos estos países países por supuesto clase A y ella estaba convencida en ese momento que la emisión y el déficit no generaba inflación ¿qué cambió en tan poco tiempo? no yo creo que lo que habrá querido decir en todo caso es que no siempre la emisión genera inflación ni es el causal determinante pero a ver nosotros no vamos a reescribir la teoría monetaria eso creo que cualquier persona que más o menos entienda algo de macroeconomía sabe podemos discutir cuál es el nivel de incidencia está claro que para nosotros la inflación Cristina tiene alguna conciencia de que la emisión sí claro ¿cómo hablaste con ella? sí claro porque tiene muy al tanto cuáles son los números del Banco Central de la emisión monetaria si no no le prestaría atención ¿a vos te manifestó personalmente que estaba preocupada por la emisión? a ver que lo relojea que lo monitorea que lo tiene en la cabeza sí claro lo que pasa que a veces en la discusión ¿me darías una precisión de esa conversación? porque muy pocos tienen acceso a cómo piensa la vicepresidenta maneja casi todos los cuadros de la macroeconomía o sea Cristina no es una persona sonsa ni poco formada ¿te imaginás por ejemplo que si accede a hablar con Carlos Melconian con el cual no comparte seguramente casi nada de su mirada económica es porque interpreta que lo que Carlos tiene para decir algo le puede aportar a su propia lectura y eso habla de un gesto que es inusual en la política argentina es más me costaría imaginármelo a mí a Macri llamándolo Álvarez Agis o a Axel Kicillof para ver cómo ve la macroeconomía no fue el caso de ella a veces en los debates políticos se simplifican y se discuten las cosas atrás sobre eso es real que tampoco Cristina dijo si tiene incidencia la emisión no es el único elemento tampoco se encarga de decirlo pero déjame llevarte a otro lado una cosita puede ser para cerrar la idea que es importante lo que nosotros sostuvimos siempre fue que en determinados contextos la emisión es necesaria para reactivar la economía entonces cuando la economía se empieza a sobrecalentar vos no podés como el auto tiene un freno y tiene un acelerador tenés que tener claro en qué momento tocar cada uno van a frenar la emisión bueno una de las cosas que se está justamente digamos de los acuerdos que se construyeron con el Fondo Monetario Internacional que es el programa que en todo caso Sergio viene a comprometerse a seguir por ese rumbo es a frenar el financiamiento monetario del gasto público sin hacer un ajuste ni sobre la infraestructura ni sobre el gasto social es repensar un poco la matriz del gasto y el otro punto que es tan importante como los pesos es el endeudamiento excesivo que es la responsabilidad de la gestión anterior el endeudamiento excesivo y la presión sobre el tipo de cambio futuro tiene mucho que ver con la construcción de los precios y yo también ahí creo ahí también creo que desde el sector más ortodoxo de la economía se empieza a aceptar que ese endeudamiento irresponsable con la liberación total de los mercados de cambio y de capitales fundamentalmente más que el mercado de cambio son difíciles en una economía como la nuestra que demanda muchos dólares para crecer entonces para no mirar siempre a la cosa todo triste y negativo me da la sensación que en los últimos meses tanto por un lado como por el otro de la grieta se empiezan a vislumbrar algunos acuerdos elementales acerca de cómo tenemos que construir una macroeconomía sana ¿existe alguna conversación concreta en este sentido de acuerdo? ¿o es una idea? No como a mí me gustaría pero a ver yo por ejemplo una de las cosas que nosotros más insistimos en el debate económico era che ojo con el endeudamiento irresponsable y con la liberación total del mercado de capitales estos capitales golondrinas que venían a jugar con la tasa de interés porque eso condiciona muchísimo el desarrollo económico y la vida fiscal y financiera y me parece que de alguna manera algo empezó a cambiar en el pro en el radicalismo en relación a este discurso como también intuyo que dentro de nuestro propio espacio empieza a cambiar algo en relación a la necesidad de tener más presente la emisión monetaria y el gasto público en este contexto donde se crea empleo donde la economía se recupera ¿no es cierto? Entonces es ¿cómo vas manejando los pedales? Creo que la clave de todo esto es cómo uno ecualiza la economía ¿entendés? No se vuelve fanático ni de un instrumental ni del otro sino que lee correctamente el ciclo económico y entiende cuáles son los botones que hay que tocar El freno tiene consecuencias vamos a poner la palabra maldita va a haber un ajuste por más que se diga que no que en los talleres literarios consigan eufemismos va a haber algo que es un ajuste porque si vos dejas de emitir hay alguien que se va a quedar sin manta para taparse La CGT ya dijo nosotros no sabemos si vamos a suspender la marcha ahora en agosto porque Cristina quiere una suma fija y nosotros queremos paritarias empatarlas libremente ahí hay un foco tenés a los cayetanos los movimientos sociales que marcharon ayer mismo y reclamaron y la iglesia les dijo son salarios de miseria también ¿cómo van a hacer con eso? porque tienen algunos actores sociales que van a patalear y muy fuerte con el ajuste el gobierno argentino sostiene el modelo de protección social más fuerte de América Latina con una cantidad de instrumentos que permiten que todas las personas de 0 a 18 años tengan cobertura y de 65 años para arriba también e incluso los que están en el medio tienen distintos programas de asistencia social transitorios otros más permanentes que le dan una robustez a ese modelo social que a nosotros nos enorgullece sin embargo como decís vos creo que es necesario ordenar las cuentas básicamente porque emitimos 11 puntos del Producto Bruto Interno entre el 2020 y el 2021 esa pelota de plata está presiona también sobre el déficit cuasi fiscal por lo que tengo entendido y por lo que se dejó trascender de las primeras palabras de Sergio el foco va a estar puesto en la rediscusión sobre la política de segmentación de tarifas eso va a ser un ajuste bueno ahí lo que si no fuera un ajuste a ver te lo digo terrible si no duele no va a haber ahorro fiscal es terrible pero hay que expresarlo está bien pero a ver nadie cree por lo menos como imaginas al kirchnerismo haciendo doler con tarifas más fuertes bueno hay formas de compensar también porque estamos hablando a ver la diferencia entre un ajuste a la neoliberal y el ordenamiento de las cuentas públicas en función no te voy a decir esa palabra para que te ponga me pongan una caracterización una simplificación que no es la que yo creo porque cuando hablamos de ajuste en general de que hablamos de devaluaciones bruscas ¿no es cierto? o de recorte sobre el salario de los trabajadores o de recorte de las jubilaciones en dólares el salario no vale nada vos querés no devaluar querés no dar malas noticias hoy ayer presenté una pirámide que era de Guillermo el 80% de los argentinos digamos gana 500 dólares es un empobrecimiento terrible ¿hay alguna reflexión sobre el deslizamiento a la pobreza que hemos tenido tantos años? sí por supuesto lo primero que vos tenés que hacer para frenar ese proceso antes de ver cómo recuperás es estabilizar en función de un programa macroeconómico que termine con la inercia inflacionaria seguramente la inflación de este mes va a ser una inflación de las más altas de los últimos 20 o 30 años ¿no? mensual está claro que ese es el principal problema también es cierto vos Diego lo sabés muy bien que este debate lo están teniendo en casi todos los estudios de televisión de todos los países del mundo inclusive de los países centrales sí pero no al 100 de inflación no pero que ningún país entró con el 54% de inflación como entramos nosotros en el 2019 a la pandemia pero saliste de con Cristina de 30 y pico sí claro Macri te la deja en el 54 y entras desde ahí lo que te quiero decir es hay una lógica y además hay perdóname hay una cultura inflacionaria y una inercia inflacionaria está claro y a eso agregale las pujas distributivas lógicas de momento de pandemia más la emisión monetaria más la ausencia de dólares acá hay que tener en cuenta que ese endeudamiento de 100 mil palos que tomó Macri no es gratis porque el precio coordena el resto de los precios es el precio del dólar hay unas pelotas de deuda en pesos que son terribles también y que también generan emisión sí pero desde otra lógica porque están reguladas por el banco central a diferencia de las LEVAC que tenía Macri pero el empobrecimiento a la población por la emisión y la inflación la tenés delante de tus ojos pero pará cuando Macri toma la decisión de utilizar las LEVAC no las LELI como instrumento de esterilización monetaria toma una decisión que para mí fue nefasta que fue permitir que los particulares compren LEVAC entonces se fueron de la regulación de los organismos me dejás una última bola de la noche y yo sabes que me gusta hablar con vos y te agradezco hay un tema que es sumamente incómodo que es el tema judicial de Cristina directamente te quiero preguntar hay alguna no me digas quién decime digamos el pecado y no el pecador hay alguna incomodidad en alguien o en sectores del espacio con por ahí no lo van a decir públicamente con toda con todo esto de Lázaro un tipo que vivía así terminó con 300.000 hectáreas con Daniel Muñoz que terminó con departamentos en frente del Central Park con tanta cosa tan terrible 11 Sirigliano Jaime que era hiper cercano a Néstor ¿hay alguna reflexión si vos me decís no me digas quién ¿hay alguna incomodidad o no? Mira yo lo que noto es que la gente se pone mal cada vez que ve estos temas en los medios de comunicación básicamente por la crisis que estamos hablando recién agrava el problema de legitimidad de la política para nada creo que es un problema del frente de todos exclusivamente creo que es un problema del sistema yo te podría poner también las causas que hacen que un sector de la sociedad se enojen por ejemplo conjuntos por el cambio la de correo la de los parques eólicos me parece que es incorrecto decir la corrupción tiene un color político yo no creo que sea blanco o negro pero el tamaño de las cosas que hemos visto escuchame si pero me parece que la doble vara si un escucha esto si un empresario amigo de Macri hubiera subinvertido o desinvertido los trenes y hubiera chocado como chocó el chapa en la estación y hubiera muerto esa cantidad de gente mi impresión es que a Macri lo linchaban en Plaza de Mayo y no ocurrió fue muy protegido Néstor y Cristina con eso son cosas muy graves soy cualquier cosa menos negador de la realidad cualquier cosa menos negadora de la realidad y trato de hablar poco de los temas judiciales básicamente porque creo que cuando la política utiliza la herramienta judicial lo que termina siendo rompe esa relación con la sociedad mejor que hablen los abogados de ese tema ahora también te puedo decir digamos si la nación hubiese sacado hoy en tapa una foto de la jueza y de la fiscal de la causa del correo argentino jugando a las cartas en la casa de Cristina Kirchner hubiese sido un escándalo mundial sin embargo hoy apareció una foto del fiscal y del juez que investigan a Cristina Kirchner jugando a la pelota en la quinta de Macri y total normalidad y ya están explicando que en realidad eso no significa nada ¿qué te quiero decir con esto? yo no quiero que vos hables el representante del espacio es injusto en lo personal ¿a vos te hace algún ruido que Lázaro largó en el 10 minutos antes siendo empleado bancario y tenga 300 y pico mil hectáreas en lo personal? lo personal me parece que no le ayuda ni a la democracia ni a la política ni a mi espacio tener que dar estas explicaciones está claro y la van a tener que dar pero te voy a decir una cosa también porque para ver el vaso medio lleno este gobierno no tiene ninguna denuncia de corrupción ninguna y es algo que no siempre ponemos en la mesa porque venimos no solamente del gobierno de Cristina con José López como el caso más concreto los 9 millones de dólares que puso a todo enojado a todo el mundo a todos nos puso enojados la gestión anterior también ahora esta gestión no tuvo ninguna denuncia de corrupción bueno el olivost gate fue una forma de corrupción otra cosa horrible yo ya me expresé en campaña electoral diciendo lo que pensaba le valió al presidente buena parte de su relación con la sociedad pero no es lo mismo que montar un sistema de corrupción para financiar cualquier otra cosa la política o los gustos privados de un dirigente estuvo muy mal y creo que la política tiene que recomponer la relación con la sociedad a través de la ejemplaridad yo cumplió 15 años mi hija en ese momento y no lo fetejábamos y me dolió me dolió como amigo de él y además me dolió porque me tocaba estar en campaña electoral como me dolió el vacunatorio VIP y todo este tipo de cosas y en campaña electoral me paré frente a una cámara de televisión y le dije a los argentinos lo que pensaba sin saber cómo se lo iban a tomar mis compañeros tomando un riesgo bien Leandro gracias por haber venido gracias por venir vamos a hacer una tanda muy bien se suman Rolo Barbano te estás Diego muy buenas noches ahí está Rolo Barbano buenas noches tiene anillo nuevo tiene billú nueva algo para comentar como siempre la de mis amigos Tifón le pregunto en joda y me responde de verdad ¿qué quiere que le diga? ese es Mirto bueno está muy bien Nelson Castro ahí está Nelson Castro ¿cómo estás? yo no tengo ninguno es que la que cuesta que no se me caen no se me caen ayer se pronunció fuerte la iglesia y se pronunciaron fuerte los movimientos sociales lo hablábamos con Santoro ¿cómo van a ser si ahora viene una etapa entre comillas ortodoxa que es todo un enfemismo y empiecen a tener que decir que no? vean algunas imágenes de lo que pasó ayer en esta marcha de los cayetanos es la síntesis de varios movimientos sociales que marcharon ahí los ven ¿quién marchó Pablo? marchó la corriente clasista y combativa barrios de pie el sector que conduce Daniel Menéndez el movimiento Evita son todos los sectores sociales varios de ellos fundamentalmente están en el gobierno a través de distintos cargos desde secretarías de Estado del chino navarro Daniel Menéndez hasta la fundamental de Emilio Pérsigo que es el hombre que controla muchos planes sociales y también Juan Carlos Alderete un hombre que tiene algunas diferencias pero que dice que no va a dejar al gobierno sin las leyes que necesita bien y la iglesia la novedad también es que la iglesia fue más fuerte de la habitual porque la verdad es que hubo un sesgo muy protector muy cuidadoso del gobierno y ya ayer salieron a decir Nelson salarios insignificantes que se pulveriza no sé si es esta la palabra con la inflación pero las frases fueron fuertes ¿hay un cambio de posición de la iglesia? ahí estuvo Poli por supuesto ¿hay un cambio de posición? la realidad va forzando yo soy crítico de la postura de la iglesia y de la levedad y el silencio de la iglesia acá hasta este momento ¿no? porque en tiempos de Macri con justicia marcaron situaciones que eran con mucha más fuerza de lo que está ocurriendo ahora lo de Poli ayer marca obviamente con los tonos de Poli un posicionamiento que es producto de lo que además en la base ¿no es cierto? muchos sacerdotes sin ningún tipo de definición política de las muchas que tiene la iglesia están viendo es decir hay un punto en los comedores de las parroquias constituyen un termómetro de la situación social muy fuerte y no hace falta irse a las parroquias de la periferia vos lo ves ya en las parroquias además de la zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires en donde la necesidad de reforzar los aportes de los comedores por la cantidad de gente viene creciendo incesantemente bien Jessica y Pablo o quien quiera opinar sobre este tema o traer información ¿cómo esto impacta dentro del gobierno? siempre un poco giramos para quienes ven el programa sobre la misma pregunta ¿cuál es la influencia real de la iglesia? ¿en qué te ayuda si la iglesia te apoya? ¿y qué pasa si la iglesia se empieza a correr? sí es duro que ayer se haya mencionado la inflación asfixiante se usaron términos muy duros la iglesia tiene influencia sobre todo en algunos sectores esto obviamente molesta o incomoda al gobierno pero el gobierno tiene otras urgencias que la verdad si vos me preguntás estaban todos ayer pensando o reaccionando ante el discurso de la iglesia no la verdad es que están en otra mucho más complicada en el número que tienen que dar de inflación hablando del tema de los precios que va a dar muy mal obviamente como ya se sabe con lo cual te diría que no es que hay un seguimiento hoy punto a punto de lo que es la relación con la iglesia sí con los movimientos sociales porque algunos se están desmarcando el caso de Grabois por supuesto que es el más simbólico el más conocido y tratando de contener proyectos que vayan en ese sentido hoy Juliana Di Tulio que es una senadora de Cristina acaba de presentar un proyecto de ley para un refuerzo de ingresos ya no hablan de salario básico universal de un poco más de un millón de personas que estarían incluidos y que dice que el costo fiscal para este año en los últimos tres meses del año sería 0.09 como diciendo es un gastito pero esos sectores siguen sosteniendo un discurso más ligado al kirchnerismo que es de bueno dar plata lo que se viene es esto es si empiezan a administrar en vez de distribuir distribuyen la palabra no no puedo bancar más adelante vamos a ver escenarios novedosos y vamos a ver cómo se acomoda el kirchnerismo esta semana Massa va a dar dos gestos uno es el anuncio de la fórmula del aumento a los jubilados y un bono para los jubilados y después cuando se sepa el número de la inflación que va a ser durísimo va a haber una cuestión de un bono una suma fija falta definir para trabajadores que ganan los salarios más básicos y ahí está el gesto que está esperando la CGT que la marcha la va a hacer igual porque es una marcha es algo inofensivo no va a pasar nada se abrazarán los muchachos caminar un poco que no les va a venir mal un poco de ejercicio a los jerarcas sindicales pero están esperando un gesto para la gente pero también para ellos y sus obras sociales bien ahora hay un dato muy llamativo que está marcando los problemas de la contradicción interna del gobierno porque mientras Massa en esos tweets evaluatorios de 48 horas de gestión como si hubieran logrado algo habló de los techos para los ministerios esto que estaba marcando Jessica de la iniciativa de Juliana de Iturio está marcando digamos para Massa una contradicción porque todo este discurso es decir vamos a contener gasto 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 de diferencias que existe en la coalición que es clara y que no ha terminado y que efectivamente además el kirchnerismo quiere remarcar tanto con iniciativas de tipo económico que lo complican a Massa como con esta frase que ustedes estaban pasando recién en la nota con Santoro de Cuervo Larroque ¿no es cierto? sin Cristina no hay peronismo y sin peronismo no hay para decir sin nosotros no se puede hacer justamente se caen todos nos caemos arriba de la tortuga y los elefantes está el abismo el vacío no existe nada Bazán yo quería retomar una cosa que dijo el doctor Castro que me parecía muy interesante y es cómo llega la iglesia católica hasta acá porque efectivamente fueron dos años muy laxos pasaron muchas cosas muy terribles estos dos años y la voz de la iglesia no se escuchó me parece que lo que está haciendo la iglesia más que interesada en aquello que debería estar interesado que es la pobreza y la gente que está pasando mal está pensando en cómo ubicarse y de manera egoísta cómo ubicarse mejor ante el panorama que se viene bien difícil recordemos que estamos ante una iglesia manejada por el Papa Francisco que está haciendo oídos sordos absolutamente lo que está pasando en Nicaragua en Nicaragua la jerarquía de la iglesia católica está siendo en este mismo momento víctima de violencia por parte del gobierno nicaragüense no hay una sola palabra del Papa y me parece que en este momento estamos teniendo la iglesia más política que hemos visto jamás y está muy muy alejada de lo que sus bases están entendiendo Jessica decía recién que el gobierno no está preocupado por lo que dice la iglesia pero el gobierno está preocupado por lo que dice Grabois por ejemplo que volvió a hablar del salario universal vos decías hablabas del proyecto que presenta Juliana de Itulio pero en la calle le sigue reclamando gente cercana al kirchnerismo así lo entiendo a Grabois que impongan el salario universal que claramente masa no les va a dar o por lo menos no aparece en los planes ¿cómo van a manejar esta contradicción? porque no parece gente que vaya a dejar de marchar la calle está caliente está reclamando y van a seguir reclamando plata la calle en un punto está perdida ¿por qué? porque unidad piquetera que es la izquierda hizo una alianza con sectores más kirchneristas que prácticamente todas las semanas hay una marcha o sea de cajón esto va a pasar así en los próximos meses se suma la de la CGT que la CGT el problema es que Cristina Kirchner quiere dar un aumento que sea una suma fija claro y la CGT no quiere rechazar esto porque claramente lo que hace es achatar tiene un efecto además no remunerativo es decir es malo es un aumento malo se haría a través de un decreto pero está bien pero yo digo el doble estándar frente a lo mismo no estarían diciendo si fuera otro gobierno que este es el ajuste neoliberal y gozo pero qué gozo qué duda tenés que habría un paro general ellos están preocupados y está bien lo que charlaran me parece buen foco lo que planteaban recién Rolo y Jessica porque acá hay un elemento Grabois influye en alguna cosa pero hay un dato clave cuatro diputados nacionales si no les dan algo respecto a este tema del salario básico universal que no es eso sino el tema de la cosa para indigentes que achica el número hasta alrededor de los cinco millones si no hay un gesto de la gestión masa digo la economía de la gestión masa hacia ese sector ahí corre riesgo de sacar cuatro diputados y estos cuatro diputados le saca la primera minoría ¿Graboy se podría ir? ¿está amenazando? ¿tiene ganas reales? es una amenaza el discurso de Grabois es antigobierno claramente ya abiertamente antes era contra Alberto y ahora es contra la política de masa lo que se dijo en la marcha de San Cayetano pero si se va pierde poder si se va ¿quién es? pero perdoname lo que se dijo en la marcha de San Cayetano fue se están sentando arriba de la comida y no nos la quieren dar y ahí estaba Grabois entonces lo que digo es vos decís pierde poder ¿estamos seguros que pierde poder? ¿o sale a jugar por la libre? ¿y a dónde sale a jugar? ¿se sale a jugar si no tiene la plata del Estado? ¿no tiene la de Cristina? digo Cristina ¿quiere que masa le vaya bien? bueno Rolo yo pienso me lo vuelvo a preguntar por el otro punto del primer día ¿Cristina quiere que masa le vaya bien? ¿estamos seguros de que Cristina quiere que masa le vaya bien? Cristina quiere que le vaya bien a ella y a sus decisiones en principio para responder lo que dice Rolo una primera respuesta hace un mes que se discutía la salida anticipada de este gobierno digamos seamos rigurosos con esto hoy la discusión es otra es masa es distinta ¿por qué hizo eso Cristina Kirchner? porque vio el abismo la pregunta es ¿puede convivir con masa con un masa yéndole bien o yéndole mal? cualquiera de las dos opciones no hay una respuesta no hay una respuesta certera y esto es lo que preocupa 100 días aparte pero perdón el Senado kirchnerista no tiene la orden de Cristina de facilitarle la sanción de leyes a masa no le acaban de permitir nombrar a la secretaria de energía perdón las leyes que vos decís son leyes que mandó Alberto Fernández hace dos años que no tienen es de la industria automotriz del agro son leyes que son de acá cinco años no es algo que va a resolver nada pero está bien pero vos podés profundizar pero Jessy vos podés profundizar el cajoneo o empezar a mover yo digo que es viri viri eso no le bocharon al viceministro a masa perdón no se lo bocharon no lo habían anunciado y a las dos horas lo tuvieron que voltear cuando vieron los tuits mañana vuelve Rubinstein al país y ahí se define entre mañana y pasado quien es el o la viceministro vemos en energía que pusieron a una persona que no estaba en el radar pero el problema acá es que estamos hablando del viceministro de economía pero lo que pregunta Rubinstein todavía tiene chance de ser viceministro con todo lo que ha dicho en este gobierno no lo vimos había un tuit de masa para ser publicado si no hubiera habido tanto ruido con los tuits justamente de Rubinstein hubo ese freno esa decisión seguimos naturalizando el loteo absoluto del gobierno y la pelea interna no, para nada los relotativos no, no, digo pero es esto esto es lo que pasa el loteo interno no pasa otra cosa más que el loteo interno vos acá digo porque pero es la forma que está en este gobierno le dejamos poner a la señora que trabajaba con Brito como gerenta pero le ponemos al señor Bernal bueno, pero uno lo ha planteado digamos lo charlamos también con Santores soluciones no kirchneristas para problemas kirchneristas es una novedad eso viene masa con señores y señoras que no son del paladar kirchnerista Nelson bueno, ese es el desafío digamos de ver cómo funciona esto porque de repente aparece esto digamos de Julián Naditurio que no va a salir no va a salir pero hay una intención de esto de generarle ruido a masa porque es lo que es el kirchnerismo digamos Cristina es una persona mala y patológica entonces vos tenés que pensarlo parece una definición descriptiva irónica un eslogan no es la realidad es la realidad entonces vos que una persona así que toma esta decisión porque como dijo Jessica vio el abismo pero que no está convencida y el séquito que no lo está vos decís mira, hoy se levantó mal y se terminó todo eso es un elemento de mucha importancia en toda esta interna política fíjate vos que masa que llegó con todo este superpoder ya lleva más de 10 días sin poder completar su equipo de gobierno fíjate vos lo que costó la Secretaría de Energía con este elemento también para decir bueno, mira ahora te damos la Secretaría de Energía hacete cargo vos del ajuste que también eso es lo que uno quiere ver una cosa es decir hay que girar estratégicamente hacia la ortodoxia eufemismo tremendo y otra cosa es que empiecen a pasar la boleta por abajo de la puerta y tu gente se empieza a incomodar esta es una experiencia que por más que el kirchnerismo dice nosotros oportunamente en 2014 devaluamos y sabemos girar y no es la primera vez lo de las tarifas si verdaderas porque yo lo planteaba también si no duele es horrible decirlo si no duele no va a haber un ajuste y no va a haber un acomodamiento de las cuestiones a todos nos va a doler esto ahora lo que yo planteo es se va a bancar y hasta qué punto es la segmentación de tarifas qué información tienen ustedes uno lee de todo también lee portales próximos al kirchnerismo donde dicen el 80% de las personas tienen consumo que están abajo del límite permitido para seguir estando subsidios es decir quedate tranquilo 8 de cada 10 argentinos no van a sufrir aumentos esos son números que vienen dando desde fuentes de la Secretaría de Energía desde hace ya unos días lo que pasa es que hasta que no sea la implementación concreta y se detalle que son 400 kilowatts por bimestre o por mes todavía queda detalles de lo que por ahora es un anuncio que hizo Massa y que no está la letra chica y que hay que ver ahora con la nueva conformación de la Secretaría de Energía cómo sigue pero por eso ahí vos tenés a alguien apretando el acelerador del ajuste o queriendo o diciendo y otro el freno cómo va a resolverse esa segmentación y hasta dónde te van a ajustar todavía no se sabe no dejaría fuera del análisis la idea de que estamos pensando que el albertismo o lo poco que ha llegado de él tiene un plan el cristinismo tiene un plan para decirlo de alguna manera el cristinismo tiene un plan y el masismo tiene un plan a mí me parece que están todos desorientados que pensar que tienen un plan es como sobreestimarlo Cristina sí parece tener un plan Cristina quiere ser absuelta aunque diga que la historia la absolvió y le dio 100 días a Massa lo viene contando le da 100 días y después qué por eso Osvaldo cómo esperan que funcione algo en 100 días si todavía a una semana la sumida a Massa no sabemos cómo va a ser la segmentación tarifaria no hay ministro real de economía porque él es abogado Cristina le dice 100 días y después qué le doy 100 días no me salió y después qué y después correte seguramente no permítame ustedes saben que en un rato va a venir Damián Dipacha a decirnos la segmentación la cantidad de electricidad que vas a poder gastar sabe exactamente qué es lo que vamos a tener que bajar de consumo lo vamos a charlar porque de esto se va a empezar a hablar por ejemplo hay países de Europa que la gente lava la noche pero tiene un costo más bajo la electricidad y van a los Landry arriba que están en los subsuelos y van a lavar a esa hora porque bueno hay algo en ese sentido o eso no va a ocurrir vamos a charlar con él Nelson Cerrabos esto mira estamos frente al plan vamos viendo esto del aguante no es cierto y esto que generó tanto irritación el otro día en el kinesismo de que tenemos que llegar al mundial y después ver qué pasa en el mundial y demás forman parte de la realidad no es una fantasía y esto es lo que le da primero la endeblez y segundo que muestra la dificultad enorme de la tarea de masa que entre otras cosas algo de lo que él se preocupa por hacer y lo hace intensamente es vender humo bien y ahora sí vamos a escuchar la vidoya ese es el sonido y algo apnea apnea ay que elongación bebé qué Dua Vilma Dua Vilma Vilma te presento a Dua Lipa a quién a Dua Lipa está con apnea de sueño no, no, no esto era el Sokoliski la cortina la salud de los hijos pero quedó para siempre ¿qué pasa? hay una foto suya ¿qué pasó? nada me interrumpen la mejor parte Cafinito te dije que no estoy para nadie estaba en el sueño rey si tiene una duda que hablen con masa que me joden a mí escúcheme le muestro una foto y usted me dice qué siente en el espejo ahí está es tremenda es la costera criolla a la altura del olor es una cosa justo estaba por pintar trío y me despiertas ¿qué estaba por hacer? no, no, no ¿qué se quedó hasta tarde con Santa Olalla? este ¿cómo es? sí, hicimos Frozen Margarita ¿qué sueño usted tuvo de haber nacido tocando en algo iris? con Santa Olalla hicimos Frozen Margarita y a mí el azúcar me cae pesada me pateó el hígado mal tremendo además viste cómo somos los músicos que una cosa lleva a la otra terminamos en cualquiera ¿cómo en cualquiera? los artistas somos almas nocturnas y a la noche aparecen las musas es como un hipismo tardío yo lo que le diría es como un hipismo tardío ya se lo señaló Cristina que no se haga el hippie viejo hipismo tardío e inoportuno bueno qué sé yo que se encargue Sergio ahora que está empoderado vayan a joderlo a Sergio dígame así vayan a joderlo a Sergio que no hablen conmigo cuánto lo querían que claro que si él ahora está muy hiperactivo leí una nota hoy que es hiperactivo y que tiene poder de fuego ah mirá por lo menos uno dice que tiene volumen político y musculatura política volumen político como era que Scioli también iba a generar qué cosa a los dos me lo comí en los pancitos ahora me toca usted se comió a usted mismo también usted no permítame no me quiero hacer el ciclo pero usted también no quiso no seguí hablando que me duerme todo lo que decía ponga las manos sobre la panza como hacía ahí está ahí está o se quedó o tuvo o fue muy demandante su bebé porque se habla poco usted tiene un hijo que no está no está llegando el pan abajo el brazo quiero teta quiero teta quiero teta tengo una regresión con esto de francisjito a ver no no diga que es la regresión bueno ya le pedí a payarol que me haga un bastón que abajo tenga una mecha bien cortita así ni bien le entrego le explota al otro y yo lo más seguro es que me vaya a vivir a otro país a cobrar el privilegio da charla la digresión está mal no está está mal no está usted ya traspasó el mando señor usted ya traspasó el mando no 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 sin payarol usted ya lo lo traspasó y le voy a decir más y todo el peronismo aplaudió y se puso contento pero me lo llevo a todos voy a hacer como dice como el PJ con el PJ porteño ¿qué hizo? me lo llevo puesto y lo dejo en el segundo puesto usted tiene que esto vos creéis vos ustedes creéis que vos creéis los muertos que vos matás y tienen buena salud bueno por lo menos tienen apnea ahí y sobrepeso no 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 escúcheme bueno está está cómodo además este bien sabroso como dicen en Colombia para sabrosear bien sabroso bien sabroso bien sabroso yo estoy cómodo estoy cómodo y ahora la cara del ajuste Sergio y usted qué cara terminemos con esta definición usted qué sería la cara de mira esta tan mal no está esta tan mal no está esta ahí está mire usted corbata a ver póngase en la posición la cabeza a la izquierda nuestra bien gracias peor Cristina que se va a quedar con la tobillera puesta así que la almohadilla térmica bien gracias Damián Dipache cómo estás cómo va Diego buenas noches bien no sabemos el alcance de la segmentación y de las nuevas facturas de luz en principio lo del gas viene de morado qué sabés vos y ayudanos como a ver los artefactos de nuestro hogar cuál es rojo amarillo y verde cuál es el nuevo enemigo de la casa bueno el primer semáforo que tenemos son las cuentas públicas esto va a ayudar a reducir el déficit fiscal o no y la realidad que va a ser muy poco el favor que va a ser para reducir el déficit ¿por qué? porque primero que va a ser gradual va a ser en tres etapas o sea para alguien que digamos estaba en el segmento más alto el famoso 10% que ahora se va a convertir en casi un 30% hoy paga una factura promedio de 1875 pesos y así para decir despacito el que tiene ¿qué? ¿paga cuánto? o sea el que tiene que pagar tarifa plena a partir de ahora paga 1875 pesos en promedio de luz de luz y pasaría a pagar a diciembre 2022 enero 2023 en el orden de los 5500 en diciembre cuando 5500 que decimos ahora serán otros 5500 o sea ya se comió un poco la inflación se come la brutalidad de la mención del salto o sea con la inflación absolutamente de hecho ¿qué es lo que te pasa? cualquiera que nos está viendo en el interior del país lo que está diciendo Dipache es una locura nosotros ya pagamos eso no nos pagamos más y más o sea mira lo que va a pasar en diciembre o enero y no es que estoy alentando digamos que suban la tarifa son datos reales 5500 pesos hoy son 4 kilos de carne pero 4 kilos de carne de hoy no de diciembre o enero entonces la realidad que para solucionar las cuentas públicas eso no va a solucionarlo este año de hecho se estima que podría ser en el nuevo esquema con un tope de 400 kilowatt en el orden de 30 mil millones de pesos lo que se ahorre el sector público viste que salió la información de que con el nuevo segmentación con 400 kilowatt podría ahorrarse 500 mil millones de pesos eso salió desde el masismo desde el masismo vamos a ahorrar 500 mil millones de pesos es posible eso no es posible es posible quizás el año que viene y cuánto valen los 500 mil pesos del año que viene a hoy cuánto va a ser realmente exacto cuánto va a ser en términos reales porque vamos una inflación del orden del 90 o 100% entonces vos planteas que acá hay un costo político y una discusión eterna sobre la segmentación que al final va a tener como ahorro fiscal algo que no va a ser trascendente exactamente sobre la inflación va a ser trascendente porque si aumentan las tarifas para todo el mundo se supone que eso va a ir a precios de inmediato era un ancla las tarifas planchadas eran un ancla Damián está diciendo que no hay beneficio fiscal real y con la inflación que va a pasar el tema del que Massa no habló bueno no me preocupa tanto la hogareña me preocupa más la industria y comercio el sábado por ejemplo hago una conferencia en Villa Regina que cosechan peras y manzanas entonces ponele que en el sector primario ellos tienen que la manzana la tienen que refrigerar saben que la manzana se refrigera por lo cual le va a pegar un fuerte salto en la refrigeración de manzanas suponete que esa manzana refrigerada la pasa en la industria y hace un snack de manzana también va a pegar en la industria después que pegue en la industria pasa a la distribución la distribución está teniendo un costo de gasoil mayor cuando esa manzana llega a la casa de repostería las heladeras en el comercio también van a tener aumento pero ¿cuánto aumento van a tener todas las heladeras que vos mencionas en la cadena? en el orden del 73% cada eslabón 73% por eslabón por eslabón cada eslabón va a pagar en forma eslabonada 73% de aumento de la factura de energía por lo cual evidentemente esa es la boleta que más preocupa la que menos se habla y la que más va a impactar en precios fíjate en 4 eslabones le va a pegar la factura de energía y es el 50% del consumo en nuestro país el 50% residencial el 50% vendría por industria y comercio quiere decir que por ahí va a haber una fuerte reducción pero también una fuerte inflación ahí es un dato fuerte que trae Damián porque todos hablamos de cuánto nos va a costar las nuevas tarifas si lo podemos pagar o no si hay que racionalizar y si eso pasa a inflación ese punto que vos decís ese dato que la mitad del gasto energético es industria y comercio exactamente y ahí sí va a haber todos los eslabones van a cargar el aumento mirá lo que va a terminar pasando acá en Argentina por una situación donde el déficit fiscal en definitiva no se va a solucionar de shock sino en forma gradual al estilo más tortuga del gradualismo recién el año que viene vas a poder ver algún tipo de diferencia y por esta situación de inercia inflacionaria con suba de costos es que la boleta de luz para cualquiera que nos esté mirando en su casa va a ser muy barata en términos de la evolución de variación de precios de la boleta del supermercado o sea no te vas a asustar ahora estamos en la tele hablan de los cuando te empieza a llegar eso residencial no te va a asustar perdóname pero vos hiciste un ejemplo porque me quedé con el primer ejemplo de los 1800 pesos se multiplica por 3 la boleta con la cuenta que vos hiciste no es menor para nada menor no está bien lo que él está diciendo es no no lo digo porque el que escuchó yo me quedé con ese dato prácticamente y todo el mundo habrá hecho un poco una cuenta personal pero cuando fue el aumento de Aranguren se acuerdan que eran depende de cómo era el corte eran de algunos eran mucho más pero se hablaba 300, 400, 500 acá no es que no es nada no lo vas a decir claro pero absolutamente que es es pero son 5500 pesos la canasta básica alimentaria en la ciudad de Buenos Aires está superando los 60 mil qué boletas más cara la de comprar los alimentos el tema que se retrasó mucho pero me entendés que en términos de precios relativos en términos de precios relativos el tema es que uno tiene que pagar las dos claro sin ninguna duda pero yo digo que la que más va a afectar es la que termina en forma elaborada en industria y comercio que va a terminar en la boleta del supermercado en términos los precios relativos que va a tener la boleta hogareña eso es lo que yo digo también sería bueno recordar que esto es un tema especialmente de Lamba porque en gran parte del país no hay gas natural por ejemplo pero los subsidios se los sacan a todo el país o sea que les va a subir a todo el país pero digo por ejemplo Formosa o Santiago del Estero no tienen gas natural por eso Alanguren lo planteaba ayer que va a ser un poco peor va a ser un poco peor porque se tiene que calefaccionar con electricidad y el calefaccionar con electricidad va a ser más caro recordemos que la garrafa social no se consigue en gran parte digo y estas dos provincias no tienen nada de gas natural y la mayor cantidad de y la mayor cantidad de provincias tienen poco gas natural y quien se calefacciona con electricidad no paga 1800 pesos no paga mucho más de electricidad digo esa base Damián no es la base de la general y otra cosa más en muchas localidades hay cooperativas que tienen a su vez un precio mucho mayor todavía nosotros en Namba estamos pagando bastante bastante menos de lo que se paga pensemos pensemos del otro lado voy a pensar del lado del bien o sea del lado del bien para el usuario aquellos que tengan segmentación o planes sociales y mantengan el subsidio con un aumento del 21% y la clase media que no supere los 400 kW y mantenga subsidio con 42% de aumento pero para vos te vas a alargar a hablar de algo nos explicas qué porcentaje de toda la población va a pagar tarifa entera sin subsidio bueno de 15 millones de usuarios potenciales que pagan la energía y se les va a cambiar esa tarifa en el orden de 9 10 millones son los que se anotaron los que van a superar los 400 kW son 2 millones así que 2 millones que se anotaron van a perder el beneficio es decir que 8 millones de usuarios entre 7 y 8 millones mantendrían el subsidio ¿bien? ¿del total de cuántos? del total de 15 o sea que más o menos el 50% mantendría el subsidio bien entonces avanza con lo que estabas sobre ese 50% en un país que está importando un montón de energía que no tiene los dólares para importar casi es regalar la energía para ese 50% reitero es frío y son números imagínate que un aumento del 21% sobre usuarios que en definitiva con una inflación del 90% es regalar la energía que es muy cara para Argentina y como el propio Sergio Massa dijo es muy cara para el mundo en algunos casos se está pagando hasta 10 veces más la energía entonces el 50% de la energía casi la vas a regalar bien y después está el otro factor que es la construcción cultural que hay sobre qué es caro y qué es barato la gente paga un montón de cosas sin chistar las expensas del edificio si vivís en edificio y tantas otras cosas más a un valor que está en 5, 6, 8 mil pero la distorsión de precio y cuando vos ves la factura que pasa de tanto a 6 mil, 7 mil ya te molesta fuerte pero no es solo molestar pero pará no es el caso tu esquema de costos está armado en función de lo que pagás cuando te aumenta mucho desproporcionadamente con tu ingreso uno de los gastos fijos que vos tenés en tu casa no importa si estabas pagando más de cable pero la gente se acostumbró que es regalado está bien pero ya estamos ajustados estamos apretados por la inflación que nos comió el 60% del salario en el último año y sobre eso te están diciendo mirá vas a pagar más de luz y de gas y además vas a pagar más en el supermercado porque como dice Damián va a subir un 75% en cada parte de las cadenas de producción de los productos que vos compras ese problema que nosotros tenemos con la inflación lo tenemos entre otras cosas porque pagamos muy barata la energía al pagar muy barata la energía hay que poner mucha guita en subsidios para la energía y al poner mucha guita en subsidios para la energía viene el déficit finalmente el déficit y el déficit hace que vos tengas finalmente pero el kirchnerismo pero el kirchnerismo que inventó todo esto va a venir ahora a decirme que hay que cambiar la cabeza cultural cuando ellos vienen regalando todo lo que es público de hace 20 años pero ya no queda yo al estilo maestro Ciruela le pasé a Maxi una placa que te quiero mostrar el estilo pizarrón de lo pernicioso que es el esquema este de subsidiar la tarifa y que pasa con el ticket promedio de lo que pagás en el supermercado porque en definitiva bueno estos son los aumentos yo le pasé una placa si querés esto lo hablamos si hablemoslo esos son los lo reta es tremendo Dipache ya viene y gobierna la república en dos minutos como masa le llegó ahora habla de solo una vuelta más ahí está hable de eso Dipache vamos estos son los mayores aumentos que tuviste en julio papel higiénico 22,2% azúcar 22% rollo de cocina 19,1% aceite 16,4% y huevos 16,1% imaginate que son aumentos terribles en un mes parecerían ser que es por lo menos un trimestre y no hay tantos productos y mira eso pañales pero para esto es el acumulado enero, julio cualquiera dice bueno esto es interanual no pañales 123,5% huevos 95% caldos 76,7% azúcar 76,3% rollo de cocina 72,8% y mira la interanual la interanual es más grave aún azúcar 148% mayonesa 142% cereales 130% pan de molde 129% y jabón de tocador 119% fíjate que es canasta básica pura lo que te estoy diciendo conviene ahorrar el papel higiénico antes que en cualquier otro papel si ahorrar el papel decís vos acumular no vas a encontrar ninguna acción o bono que te dé tanto rendimiento estos saltos tan fuertes como estos sectores como se argumentan estos saltos que ampliamente superan la inflación promedio bueno ahí tenés en el caso del papel voló el precio y tenés problemas de stock de hecho hablé con uno de los grandes proveedores tanto de azúcar como papel y tenés problemas de stock en papel el stock de papel estás teniendo el papel higiénico estuvo con nosotros y dijo que no conseguía problemas con la importación problemas con insumos con la pasta con insumos exactamente hay problemas con insumos tenés problema en papel tenés problema en químico tenés problema en plástico tenés problema en vidrio todo lo que esté elabonado hacia esa cadena ¿en vidrio en qué tenés problema? en importar vidrio nosotros importamos vidrio no hay vidrio nacional tampoco hay vidrio nacional por lo cual tenemos que importar vidrio ahí pero no alcanza ahora se dan cuenta la mentira que es el índice de inflación promedio del que hablamos siempre no, la inflación de julio va a ser 8% ahora Damien nos acaba de mostrar que los huevos van a aumentar un 16% este mes va a aumentar un 16% con lo cual lo que uno sufre en el bolsillo está muy por arriba de lo que marca el índice de inflación y en ese contexto digo donde yo te decía si además te aumentan la luz y el gas ¿cómo no vas a quejarte? ¿cómo no vas a sentir que no parás de perder todos los meses? eso sí ¿qué efecto positivo va a tener masa sobre la economía con todo este cuadro que lo está contando Damien que se va a grabar en cuanto apliquen la segmentación de... pero Roló pero Roló ¿cómo va a ver con los 100 días que le dio Cristina? bien Roló si la inflación está en el orden real del 20-25% mensual no del 8% bien ahora discutamos eso venimos diciendo equilibrio fiscal equilibrio de cuentas etcétera ahora van a ir hacia algún lugar parecido no sé exactamente de qué nivel de equilibrio fiscal están buscando y va a doler ¿y? pero esto ya duele esa es la novedad esto ya duele pero eso es otra historia que por supuesto que duele y si es hola bienvenido a la República Argentina pero digo Argentina tiene pero Diego tenemos una portavoz Gabriela Cerruti que se peleó con un periodista en realidad lo trató de denigrar diciéndole que evidentemente el chino al que iba tenía mal los precios porque el índice de inflación decía otra cosa y la verdad es que el índice chino es lo que nos mostra Damián y es lo que vemos todos cada vez que vamos a comprar algo que los precios aumentan de una semana para otra un 5% un 8% no y nunca es lo que nos dice Damián ¿cuál es tu inflación que vos mediste? después grabamos la del INDEC un poco del jueves pero ¿a vos cuánto te da? a mí me da 7,4% en canasta básica me da 8% ¿qué pasa? lo que dice Rolo es verdad hay categorías básicas que aumentan mucho más que el promedio entonces la inflación de los hogares en esos productos que son muy básicos porque lo que mostramos es muy básico pan, huevo, harina y además sabés que es algo que vos no podés prescindir no podés prescindir consumo de lujo y le pega justamente a los sectores socioeconómicos más bajos que son los que consumen de hecho la carne se apreció en términos de pan o huevos se apreció o sea no aumentó tanto la carne en términos de aquellos que consumen las clases más populares o fideos se apreció la carne ¿cuál es el nuevo enemigo? viste porque el gobierno va buscando enemigos y en un momento era la carne la harina vamos a intervenir los molinos ahora ¿cuál es el producto o el rubro apuntado? no si ves por lo que pasó en el acumulado del año te diría que son todos tenemos vamos contra las pañaleras las pañaleras contra el papel la verdad que en definitiva son todos pero yo el análisis que quería hacer es el siguiente este quema que fue muy pernicioso de en definitiva subsidiar tarifas durante tanto tiempo y que ahora hay que corregirlas por obligación lo que te va a traer es un esquema de distorsión de precios relativos todavía aún más importantes si ahí Maxi me muestra la placa que yo le pedí es la de la de profesor ahí que está mira esto era mira esto no escucha esto era si los televidentes entienden esto entienden todo si entienden esto entienden todo ahí tenés en la línea azul es la emisión la evolución de la base monetaria es decir base monetaria más LELIC sobre la inflación que está abajo o sea desde 2019 que asumió Alberto hasta ahora la inflación acumulada 280% arriba tenés 348 o sea que tenés la cantidad de pesos que hay en el mercado ahora cuál es la idea del maestro Cirula que te digo yo mirá el ticket de abajo qué es lo que pasó con esa cantidad de pesos en el supermercado de la gente que nos está viendo mirá 2019 364 pesos 4,5 productos promedio que se compra en el supermercado en reposición los mismos 4,5 productos en 2020 754 pesos en 2021 1033 pesos en 2022 1558 pesos es exacto lo que pasa del otro lado de digamos la tiquetera del banco central de la república argentina con lo que le pasa en el ticket del supermercado de la gente si entendemos esto ahí está hablamos esto directamente al país y explica la moraleja de esta placa es la siguiente mirá a cámara y habla al país si nosotros entendemos esto por qué lo dejamos que suceda si los podículos saben que esto es así por qué ignoran esto y quieren fundamentar en otro lugar que no van a tener la respuesta y si lo hacen por qué son tan cínicos de hacerlo y no mostrar que en definitiva el ticket de supermercado evoluciona por este cuadrito que le mostramos que está al lado tan sencillito yo creo que sería bueno que pasaron varios días cuando asumió masa miércoles pasada miércoles la semana pasada que el secretario de comercio que ahora secretario de comercio interior y exterior que es Matías Tomolín un hombre que conoce bien los medios ya tendría que estar hablando digo por lo menos decir vamos a ir por acá vamos a ir por allá a mí me parecería genial que dijera no voy a andar mandando la policía a la góndola pidiendo fotos a los intendentes para que hagan humo demostrar algo que no controlan porque evidentemente un intendente no puede controlar los precios pero sería ahora que dijera bueno yo voy para este lado un poquito porque algunas ideas no le pedimos el detalle porque hace 15 días no sabía a mí me parece que el control de precios ahora no lo veo en el repertorio Tomolini dijo que vuelve precios cuidados con 200 precios cuidados pero no alcanza yo lo que digo es que él lo tildó de diamantroso las pecheras con los militantes Diego no hay otra forma de mantener precios cuidados que controlando de alguna manera Tomolini dijo que era una medida muy exitosa que se había adoptado en 2014 o 2015 lo dijo en el programa de Jorge Galatas también es cierto también es cierto que quieren hay que ver como lo plantea desde el punto de vista del discurso Massa que en su discurso de Asunción no habló de inflación fue una pregunta de una colega al final de la conferencia de prensa pero está claro que al igual que por ejemplo Piensa Juntos por el Cambio no cree que la inflación se resuelve desde la Secretaría de Comercio de control de precios no lo digo por lo que lo decís vos lo que quiero decir es lo siguiente y por eso vuelvo un poco al planteo de Rolo cuando hay un esfuerzo que hacer para pagar una boleta de luz más alta o de gas más alta quizás se puede hacer si hay un plan atrás que te dice mirá sabes que estos seis meses va a pasar esto, esto y esto pero vamos a hacer bajar la emisión los dólares de tal lado o sea lo que se llama el plan de estabilización completo que vos decís bueno el esfuerzo se hace no para que después venga en un año alguien cambie todo entonces lo que vos pagaste de más de luz no sirva para nada eso es lo que lo que está bueno déjame decirte para que decís a la gente saldremos de Egipto se quemarán los pies no, no es Egipto es Israel yo te digo hace un mes y pico la reta fue a Israel y volvió y todos los funcionarios las retistas te mandaban un video y que veas la serie de Jimón Pérez que agarró 5 mil de inflación si no me equivoco ¿cómo fue? en la década del 80 en la década del 80 y lo fue y la bajó el éxito de Israel pero lo bajaron en 8 años no fue de ellos bien pero obviamente ¿cómo la vas a bajar en un día? Massa tiene 100 días entonces ¿qué pasó? esta biblia se trasladó al masismo que empezó a decir Sergio va a ser lo de Jimón Pérez pero ¿cómo hizo Jimón Pérez? con medidas durísimas con un ajuste durísimo en el cual empezó a marcar algunas cuestiones a la población que se respetaron a rajatabla Jimón Pérez no tenía a Cristina entonces hay un elemento ahí que en el discurso no encaja pero la idea es que no tenía 50% de la población si el tipo se banca es decir yo voy a tomar medidas duras y voy a fondo y yo con todo lo que hablaban antes digo aumento de tarifa tiene que haber no de esta manera como no la hizo el macrismo la tenían que empezar a hacer paulatino para que la gente no se muera de algo ¿sabés quién dijo lo que Sergio Massa no dijo que es que va esto a ser un esfuerzo? Malena Galmarini en una entrevista que le dio a Diego Brancatelli vayan a escucharla y en un momento dice va a haber medidas que van a gustar va a haber medidas que no van a gustar va a haber que meterse en el barro fue la única que ella viste que siempre expresa medio emocionalmente cosas racionalmente también por supuesto esto y anticipó lo que hay que ver si sucede y es la palabra prohibida para el repertorio Kirchner quizás el punto me gustaría pensarlo en el largo plazo ¿qué fue lo que nos pasó? ¿por qué llegamos hasta acá? a mí me parece que mientras nos dieron el opio de los subsidios y con eso pagábamos menos por el otro lado nos fueron sacando los salarios cada vez más cada vez más cada vez más ahora lo que queremos es el opio del subsidio porque nos viene mal porque nos viene bien y resulta que no tenemos un solo peso de salario porque nuestros salarios están en el piso porque están en el piso por los subsidios yo no quiero el opio del subsidio yo lo que quiero es que el gobierno la administración central muestre que va a ser un ajuste porque vienen ajustando por inflación desde hace dos años y ahora están ajustando y ahora están ajustando o van a ajustar por tarifes y digo ¿y qué va a hacer el gobierno con esto? ¿cómo se va a chicar? los viajes de los chicos del quinto año de la provincia de Buenos Aires lo estamos garpando con eso y bueno y entonces es lo que decía ayer ahí el kirchnerismo va a tener que reconciliarse con su propia retórica porque al que más le está incomodando asumir la realidad comunicarla como decía Pablo ¿qué van a hacer? lo que tienen que hacer es una cosa que ellos fueron anulando de su glosario año tras año y ahora tienen que hacerse cargo que esta estructura fue diseñada por ellos y ellos mismos ahora van a tener que desarmarla y decirle a su electorado sobre todo lo que se viene ahora y es lo que más les está costando evidentemente ustedes vieron que hay palabras que por temporadas están de moda ahora todo el mundo acá dice la palabra elemento entonces yo voy a sumar un elemento esto es de Nelson un elemento que es el revalúo inmobiliario y Pache corre y desde cuándo y cuándo van a ejecutar eso que es un ajuste al privado también porque Rolo tiene razón van a ajustar una re van a dejar de comprar una resma en el Estado no lo sabemos pero el sector privado tiene tarifas y tiene revalúo inmobiliario tu departamento no tendrá más el valor fiscal lo van a acomodar a valor de mercado la herencia de Guzmán deja 16 nuevos impuestos entre nuevos impuestos que creó o nuevas alícuotas de impuestos que subió o topes que mantuvo congelados 16 nuevos dejó la herencia Guzmán Batakis en 24 días creó dos nuevos impuestos la percepción va subió la percepción de ganancias del dólar tarjeta de 35 al 45% y dejó sentada las bases para el revalúo inmobiliario versión cava para el interior del país evidentemente esa va a ser una fuente de financiamiento que Massa va a tomar sin ninguna duda y va a elevarse el valor fiscal yo tengo dudas yo tengo dudas de si va a ser esa la única herramienta o va a generar otra porque el Estado lo que te viene mostrando es que lo que dice Sergio Massa hasta ahora no se cumple el salario público en el sector público creció 71% ¿en qué periodo? interanualmente 71% el sector pará porque todo el mundo en la silla en su casa está y hace una cosa horrible que es que fuera que fuera contra la gente que trabaja en el Estado no es personal contra nadie ojalá todo el mundo tuviera un montón de ingresos lo que estamos diciendo es que es la batalla y lo vimos en la pandemia del que tiene ingreso fijo contra el que tiene que salir a cazar y recolectar llamamos a eso ingreso variable hay mucha disparidad entre el que tiene todos los del 1 al 5 con la guita puesta en el cajero en la cuenta y el que tiene que salir a pelearla ¿cuánto es el interanual? esto es a mayo mañana se van a saber los datos del INDEC a junio pero esto es a mayo a mayo la inflación era del 60 y el salario público era del 71 el del privado registrado era del 62 y el del no registrado era del 52 es decir el que más ganó fue el sector público en un Estado que es deficitario donde los ingresos se ven superados por los gastos el sector público tiene mejor salario o sea tuvo mejor recomposición salarial que el sector a salario privado en una economía que supuestamente está en crecimiento por lo cual podría generar un tipo de compensación para el salario privado pero además de eso lo que digo es que desincentivo al sector para ir a trabajar al sector privado tu pibe o tu pibe dice tengo dos ofertas privado o estatal dale nena el estatal que es más seguro no te van a dejar nunca no te van a controlar la asistencia no te van a controlar la productividad porque están en contra de controlar la productividad no hay meritocracia ascendés por antigüedad y si te llega a pasar algo o tenés un hijo tu hijo hereda tu cargo ese es el empleo público déjame decir eso también hay gente que labura bien y le pone el pecho y el cuerpo en el estado y está pagando los platos de todos los que no laburan pero el sistema funciona como yo te digo también hay gente que labura con compromiso y no es militante ni va a robar la plata pero digo claramente es un desincentivo es un desincentivo es verdad lo que vos decís porque hay gente que es muy eficaz que labura muy bien en el sector público y de golpe se ve que por cada cambio de gobierno tienen cuatro que no laburan y le endormece el laburo al que es eficiente esto termina sucediendo en muchas oportunidades entonces lo que yo te digo es una de las herramientas es seguramente subir impuestos ahora si vos no generas una reducción de ese gasto público y ya no digo solamente en la administración sino en la eficiencia de ese gasto público evidentemente las cuentas no se cierran los subsidios son muy graduales el gasto público no existe hasta ahora no hemos visto y cuáles van a ser las metas y objetivos de reducción de ese déficit fiscal de masa hacia fin de año todavía no las presentó Diego bien es así siempre esquilan la misma oveja y la oveja cuando la vienen a esquilar del sector privado es el sector privado de la oveja y dice y a vos cuando te toca y no te toca tanda dale y a vos y a vos El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a hacer un anuncio mañana. Atención con esto, Pablo de León. Bueno, lo que va a modificar el Gobierno de la Ciudad, un anuncio va a hacer la RETA junto a la Ministra de Educación, Soledad Acuña, es el modo en que un alumno es considerado regular. ¿Esto qué cambia? Esto cambia un elemento importante que es la presencialidad de los chicos que al menos un 85% del tiempo tienen que estar presentes, pero puede impactar en un elemento que va a causar seguramente una reacción política que es, quienes no cumplan con ese 85% pueden llegar a perder el plan social. ¿De qué planes hablamos? ¿De qué manera está instrumentado esto? Esto tiene que ver con los planes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no cae directamente sobre la UH, por ejemplo, porque eso tiene una asignación nacional. Si va a la ciudad a proponer que esto crezca... ¿Qué planes tiene la ciudad? Una vez que tiene planes de 5.000 pesos por chico o 7.000, cuando es un hogar indigente, con la condición de que el chico vaya a la escuela. Son planes locales y la intención, por lo menos que está esbozando el arretismo, es tratar de imponer esto también para la Asignación Universal por Hijos, que no la pagan ellos, pero sobre quienes la perciban y vayan a escuelas porteñas. Claro, tiene dos elementos. Uno es la realidad sobre esos planes que bien detallaba Rolo, pero el otro es decir, nosotros creemos que los planes sociales deben tener algunas cuestiones contra apestaciones, se está discutiendo esto a nivel nacional, es decir, si nosotros tuviéramos los planes nacionales, nadie que no vaya a la escuela menos del 85% asistiría a este plan. No es que se los van a sacar de un día para el otro. Primero hay un apercibimiento, se les avisa, se les está encima de eso, y luego de eso sí, en caso de que esto persista, corresponde que se le quite el plan social. Voy de vuelta. ¿Qué planes? Porque hay una idea de también meterse con una AUH que no la paga el gobierno de la ciudad. No, lo que dice el gobierno porteño, perdón, con la AUH para aclarar esto, la AUH no la paga el gobierno porteño. Lo que dice el gobierno porteño es, nosotros vamos a hacer un relevamiento de quienes cobran nuestros planes y que además cobran la AUH. Con esa gente, si encontramos que los chicos no van a la escuela, le vamos a avisar a ANSES que en esos casos hay lugares donde se recibe la AUH y los chicos no van a la escuela, y que ellos decidan. Es más una movida política en cuanto a la AUH que práctica, porque no tienen forma de cancelarlo. Sí tienen forma de tomar alguna medida respecto a los planes que hicieron. La AUH está anunciando lo que haría en el caso de... Claro, exactamente. La RETA te está diciendo, yo haría esto absolutamente, y está claro, y eso es importante decirlo, como decíamos antes, la AUH no corre ningún riesgo en esta historia. La cuenta de planes... Ahí está el otro elemento, el vaso, qué parte del vaso. También te está reconociendo que no hay una intención de sacar de un momento a otro los planes. Yo supongo que sí los van a revisar. Pero de hecho era así. Sí los van a revisar. De hecho antes era así, los chicos tenían que ir a la escuela. Los van a revisar. Lo que pasa es que lo que van a pedir se supone es como una condición más estricta que tiene que ver con un certificado de regularidad y abarca, esto es que un plan que se llama Ciudadanía Porteña y que tiene o beneficia a 41.700 hogares. Sobre este universo concreto van a trabajar. Lo otro es un posicionamiento político, obviamente de cara a la discusión que hay en la Argentina que es qué pasa con los planes. Pero está bien, a ver, vos podés decir, ¿es posicionamiento? Sí. Pero también es empezar a contestar qué haría fulano, qué haría yo, te está diciendo Horacio Rodríguez Larreta, si yo fuera. No, no, yo digo que está bien lo que vos planteás. Empiecen a contar qué harían con los planes sociales. Y la ciudad también te dice que tiene un sistema de control, de monitoreo diario de qué chico va y qué no va. Con lo cual te están diciendo nosotros, si estuviéramos en el gobierno nacional, tendríamos un control de esto. Entonces este pase a la ANSES, como decía Rolo, lo haría y lo podrían, en caso de que estén trabajando en conjunto, ponerse de acuerdo. Ahora la pregunta va a estar como si fuera el detective de la... Un chico al que no va al 85% de las clases durante un año. Realmente le haces un bien sacando el plan que perciben en su hogar. Ese me parece que también va a ser el debate o la respuesta a esta idea del gobierno porteño. Entonces vos le sacás el plan. Me animo a decirte que le van a decir que va a haber trabajadoras sociales asistiendo, viendo qué pasa, monitoreando, acercándonos a las familias para ver qué es lo que pasa. Vamos a armar un andamiaje para ir controlando... Un seguimiento mayor. Bueno, hemos terminado. ¿Qué les parece? Ahora Joaquín Morales, hola, desde el llano. Hasta mañana.